Está muy enojado el Andoni, si sigue así lo voy a besar Shelao vs Andoni No, lo matás Y Shelao te ama por eso Sí, sí, lo matás Amigo, yo literalmente que lo conozco a Andoni No creo que... O sea, quizás un boxeador amateur No puede llegar a ganar Sí, amigo, tenés muchas posibilidades Y sos muy grandote La gente me subestima por mi peso No, pero amigo, el chabón Pesa ciento... ¿cuánto? ¿19? No, 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 no Ciento y doce kilos, pero se mueve muy bien, amigo Literal, tiene mucha agilidad O sea, es un chabón muy ágil Es un chabón con mucha destreza también O sea, por más que pese ciento y doce kilos Es un chabón... Compliquete, eh, pelear Compliquete, sabe mover su peso Millo lo asesina, no, amigo No Millo sería buen pretendiente Sí, pero lo matás Bueno, Millo tiene mucha escuela Pero lo matás Es un chabón, lo siento Lo matás Hay muy pocas personas que te puedan llegar a matar Mike Tyson ¿Qué dice? Es que, amigo, yo se lo dije el otro día fuera de stream Andoni tiene la contextura de Mike Tyson Solamente que Mike Tyson no fue al gimnasio O sea, Mike Tyson Tres hardeo del boxeo Y él tres hardeo del gimnasio Pero para mí Mike Tyson y Andoni Tienen la misma contextura La misma genética, boludo Tipo grandotes Ágiles Con destreza Tienen facilidad a ganar masa muscular A ganar fuerza Biloni le gana ¿Te conoces a Biloni? Sí Es de un capo, Biloni Es de un capo Pero no, Biloni te mata La masa te gana ¿La masa quién es? El rival de Biloni La masa mide 1,90 Y es gigante, amigo Igual tiene 55 años, ¿no? Pero La masa en su momento te rompía el orto La masa sí Hay que ser sincero Pero a Biloni le ganas ¿Y vos? La locomotora le gana No sé, boludo ¿Sabes quién es la locomotora? No Sí, boludo La que hizo el video y el lado Ah, vale, sí ¿Por qué no te gana? Hay que la locomotora es una tona ¿Cuánto pesa? Y es bajita, boludo Es más bajita que yo Es que ¿Qué? Yo creo que Sí Pero la locomotora tiene como 9 campeones mundiales, amigo Ya No, sí, sí Me puede ganar Me ganará, seguro Sí, sí La locomotora te gana Sí, sí Me ganará Sí, sí Te mete una Una hostia Cuando estás descuidado Y te noqueó Sí ¿Sí? ¿De la locomotora? Sabes Sabrá ¿Sabes cuándo pegar? Sabes cosas Sí, sabes cosas Yo no sé cosas Es mi rismetita Pero vos si te pones a boxear Matas a cualquiera Bueno, no sé Nunca se sabe Hasta que pasa Bueno, capaz que yo estoy No sé Vendiéndote mucho Ya Y después te lo queas De una De una En plan, él no me da tiempo Ni a dar un puño Me dice Mejor no digo nada No sé Mejor no digo nada Por favor Sí, sí Mejor no digo nada Chats, llegamos, eh Llegamos ya, eh ¿Es este? No quiero decir el nombre Porque después Spawnían viewers Sí Yo le gano Mido 1.30 ¿Cuál es? La verdad Este va De la parking Acá metes el parking Ok, yo bajo Entonces Like Alwals, brother Más olimpiate Que se te nota mucho ¿Qué? El Semenma Smejma El Smejma de Andoni Andoni versus la peor generación Junta Un 3 contra 1 Hay que proponerle Ibai Chat Dos contra dos El Tú y yo Contra Belcast y Daddy Esta es una buena pelea Esa es Main event Yo creo que igual Daddy no va a aceptar No No, no Porque Daddy Va a competir O sea Daddy lo que quiere es dinero Sí, sí, sí No, pero Yo creo que sí, eh Se puede calentar Sí, sí, vamos Los cuatro, sí Sí Así que chat Ya saben A mí me encantaría Esa está buena Sí, a mí Esa me motivaría Porque sería con mis amigos Andoni versus Anuel ¿Y qué más Y qué más bonito Que pegar a tus amigos? Yo creo que igual Carlos Delca A mí me mata, amigo Carlos Belcast A mí, Carlos Delca A mí me hace pija, boludo Carlos Belcast Es el típico que De pequeño No juega a fútbol Entrenaba boxeo ¿Para qué me va a jugar acá? Vale, espera Uy Uy No juega a fútbol